A esta hora del día estamos ubicados en un lugar muy especial del municipio de Manzanares Caldas en Colón y queremos regalarles una hermosa panorámica de nuestro pueblo. ¡Bienvenidos! Vamos a contemplar en silencio el panorama, contemplamos en silencio el verbo de la región y sus casas de habitación. ¡Suscríbete al canal! Ahora hacemos un acercamiento muy especial del centro de nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prendemos nuevamente los micrófonos y nos trasladamos a esta hora a otro punto especial de nuestro trabajo panorámico de grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!